Voy a dar casca el hermano entonces, para que le digas a mis manos, hey, ¿tu mano están enojadas? Esa gorra que anda, se hace ver enojado, prefiero tener la gorra que verme todo pelón ahorita, la neta, es la peor etapa que no me gusta cuando me crece el pelo ahorita, me veo bien raro, me veo bien militar. Nooo, vuelve otra vez, vuelve no salió nada. No manches, vuelve no salió nada aquí. Fíjate la gorra, no, no me lo voy a quitar. Ay, qué buena es la melena. Un poquito, Juanito, sí, es que Luis me despierta muy temprano. Y como que no nadal, me la venía. ¿Estás bien? ¿De verdad? No. ¿Tienes escopeta? Sí, sí, tiene escopeta. ¿Tú no tenías? No. Ok. Ok. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Enseguay? Y otro de este lado. Otro lo logré, ¿eh? Eh, si quieres hacer yo, no, no, no puedo ir. No puedo ir en tu hacha. Se han metido arriba Ay mi hijo Yo no sé, mi compadre está bien Póngase la en medio ya Dale Eduardo, estoy muy bien y todo ¡Vamos! 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 El otro no le di nada eh, pero al otro es más dura. Eh, 10 Yanet, después de 50 estrellas, muchas gracias. Bien, Manuel, gracias por renovar colapa. A ver, estos están renovando ahí. A la alberca, nos vamos a nadar. A la alberca, muchas gracias. El clima es el spotshot, se logra. Gracias por esos 757 días, muchas, muchas gracias. ¿Por qué no está la espada morada? No sé, Dani. ¿Dónde quedó? Muchas gracias, eh, 10. Ah, ya, míralo. Ah, estos vatos están bien chetados. No me han... Ni heche que no le faltaba. Ah, que salga. Te ocupas, Lutzu. Este... Ok, de igual manera aquí hay un spot de verde. Tal se lo ha marcado. Ya agarré una. Acá no hay. A ver si no tengo mines, no tengo ni pa' mí. No hay ni nada. Este es lo de Arma, me acuerdo. Este es lo de Arma, me acuerdo. Eddie, Joink, Kink. Pero puse Polupa. Ah, ese es Eddie. Ah, Eddie. Es que si duermo, pero... No sé. Pero no sé con lo que me va a pasar. Pero esa es página, ¿no? Dice Eddie... Sí, yo que sí la de Eddie. Eddie, sí. Eddie, Joink, Kink. De pura casualidad no tiene el melee. No, no, Hacho. No vas allá, güey. Sí, yo te tengo. Ya los acabo, mejor. Ya los retocaré. Ya los retocaré. No te los retocaré. No te los retocaré. Hey, yo ya los estoy mirando. ¿Cómo de? ¿Cómo de? ¿Cómo de? No, dije que quería decirles. Ponte una del pecho. Ponte una del pecho. Uh, ahí estás amiguales. Ah, la que se me usa del pecho es la de John Mico. Uh, yo me llamo y tal. No me llamo. No me llamo. Dale, dale. Déjame ya. Uy, viene, viene. Ah, no, mami. ¡Curre, le va a caer! 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 Muy bien, buenas gracias. Ustedes, eh, tienen para... ¿Verdad? ¡Curre, le va a caer! ¡Curre, le va a caer! ¡Curre, le va a caer!